Lente Regional, noticias y opinión. Jesús Zapata, bienvenido a Lente Regional, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos ustedes a Lente Regional, a esta tienda, Bárbaros Tienda, es una tienda pues súper amplia, que los está esperando a todos los florencianos, a todos los caqueteños, a todos esos municipios que quieran venir a Florencia, hacer un detalle para todos esos hombres, aquí lo vas a encontrar en Bárbaros Tienda. Qué chévere Jesús, hablemos sobre la cantidad de artículos que podemos encontrar aquí, todos los hombres que necesitamos de pronto de alguno de estos artículos que usted nos va a mencionar. Mira, bueno yo creo que hay de todo, o sea, de todo, para cuidado personal, esas mascarillas, faciales, minoxidil, muchísimas cosas que vas a encontrar acá como accesorios, relojes, perfumes, splash, todos los puedes encontrar acá, es una tienda completamente para caballeros. Jesús, veo que hay una gran cantidad también de máquinas para cuidado personal. Así es, máquinas de todos los tamaños, pues hay máquinas inalámbricas, hay máquinas pues buscando la comodidad de todas aquellas personas, para trabajar desde cualquier parte, vas de paseo, la necesitas, pues ya cargada completamente, tiene una capacidad súper amplia para poder usar. ¿Qué más podemos encontrar? Veo que hay como perfumería, relojería, ¿qué cantidad de artículos? Pues hay relojerías, hay pulseras, manillas, accesorios de todo tipo, también puedes conseguir aretes, o sea, es una tienda que mejor dicho, yo me quedo sorprendido yo que estoy acá, y en bodega uno se queda sorprendido de ver tantas cosas que hay para nosotros los caballeros, que pues no sabía que había tanta cosa, yo pensé que solamente para las damas, pero pues cremas corporales, exfoliantes, mascarillas de barro volcánico, mascarillas de las negras que son para puntos negros, o sea, muchísimas cosas que puedes encontrar acá, puedes encontrar bolsos también en cuerina, bolsos en lona, puedes encontrar llaveros, peines, ¿sí? Todo es para el neceser, para el viaje, para el viajero, pues aquí lo puedes encontrar también, y para todas las damas que quieren hacerle un obsequio a todos los hombres, pues aquí en Bárbaros Tiendos la puedes encontrar, y no tiene pérdida porque pues queda en pleno centro de la ciudad. Sí, ya hablamos ahora de ubicación, pero también me llama mucho la atención Jesús, el tema de los artículos de colección, además, es que a los caballeros también nos encanta este, sobre todo para los que veíamos Goku en aquellos tiempos, bueno, una gran cantidad de artículos, ¿no? Sí, tenemos muchos, muchas imágenes de Dragon Ball Z, y pues entre otras, ¿sí? De colección, ya en un momento te las voy a mostrar, es súper lindo. También tenemos Arguile, hay personas que les encanta fumar Arguile, y pues aquí lo puedes encontrar. Pero además de encontrar esta gran cantidad de artículos, Jesús, hay algo bien chévere, algo adicional, lo que hace particular a Bárbaros Tiendas, y es los servicios que están ofreciendo, ¿de qué se trata? Así es, tenemos un espacio, pues completamente calificado con servicio técnico, aquí podemos reparar la plancha, el secador, todos esos eléctricos que necesitamos en una barbería como tal, pues aquí lo pueden reparar, lo pueden traer hasta acá, tenemos un personal altamente calificado, que lo estará esperando para brindarle una mejor atención. Eso es, pues aquí lo que hemos hablado es una parte de lo que pueden encontrar aquí en Bárbaros Tienda, ¿dónde están ubicados ahora sí? Estamos ubicados en la calle 14, frente al Colegio Juan Bautista Lasalle. Bueno, ahí está, calle 14, número 1430, frente al Colegio Juan Bautista Lasalle, como quien va para el barrio La Vega, ustedes ya lo conocen, entonces en este lugar pueden encontrar a Bárbaros Tienda, recomendado especial para que ustedes, caballeros, y para que ustedes, señoras, también puedan venir a encontrar un excelente detalle, hay una gran cantidad de artículos que ustedes también han visto a través de nuestras imágenes de apoyo, lo que queremos es que ustedes vengan y conozcan, y además tengan una muy buena opción de detalles especiales. Hasta finalizar el mes de enero, hay que indicarles a todos ustedes que hay una promoción especial del 10%, así que si usted está viendo esta nota y quiere ganarse ese 10% de descuento, pues entonces viene a Bárbaros Tienda y solicita ese súper descuento especial hasta finales del mes de enero. Esta es una información comercial con la cámara de John Hernández para Lente Regional con Andrés Elías Cuella. Lente Regional, noticias y opinión.